Como les dimos a conocer el día de ayer, María Celeste en vivo se mandó algunos mensajes con el supuesto Juan Gabriel por medio del celular de Joaquín Muñoz, y por las respuestas que le dio esta persona, incluso a ella que se había mostrado muy escéptica, le terminaron sembrando la duda de si puede ser verdad que el divo de Juárez siga con vida, y ahora es la misma María Celeste quien reveló lo que sería una fotografía de Juan Gabriel, vivito y coleando, después de que se dijo había fallecido. De acuerdo a María Celeste, en la imagen se la mandó la misma persona con la que se estuvo comunicando por mensajes, y fue enviada al celular del ex-manager de Juan Gabriel. En la instantánea se le ve al cantante sentado en un sillón donde se ve bastante sano. Según la fecha que se da de la imagen, fue tomada apenas unas semanas después de que fingió su muerte, por lo que aún estaba en una lujosa casa donde pasó solo unos días, antes de irse a esconder, a la casa que dio a conocer el periodista Jorge Carvajal. Cabe destacar que es la primera imagen donde se le puede ver completamente de frente, y con el rostro descubierto, supuestamente después de que se dio públicamente por muerto. ¿Y a ustedes qué les parece esto? ¿Creen que la foto enviada a María Celeste a Raraz te muestra que Juan Gabriel está vivo o que pudo ser tomada días antes de que falleciera? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.